Mis hermanos y hermanas de la ciudad de Yurimaguas y de toda la región Loreto. Realmente hubo, yo quiero decirles a mis amigos de Yurimaguas, que en este tema de formalización, nosotros venimos trabajando ya hace más o menos 20 años, sirviendo a la comunidad, dando apoyo legal a todas las personas que necesitan, a aquellas personas que no tienen posibilidades económicas, nosotros le hemos dado nuestro apoyo legal en forma gratuita. Bueno, durante el tiempo que nosotros hemos estado trabajando en lo que es la formalización en la ciudad de Iquitos y también en Yurimaguas, hubo, hemos estado en Yurimaguas el año 2015-2016, hemos traído de ahí expedientes, hemos iniciado el proceso y producto de eso es que se ha titulado la pradera, tenemos ahí parte de Laguna Verde y otros asentamientos humanos que no recuerdo, ¿no? Entonces, acá en Iquitos, vía el proceso de reversión, se ha revertido a favor del Estado más o menos seis predios y ahí en esos predios están asentados hoy día asentamientos humanos y el gobierno regional en su oportunidad ya después de haberle revertido o no a estos asentamientos humanos y están en proceso de titulación. Lo que quiero decir, Hugo, es de que durante muchos años en nuestra región, y digo en nuestra región porque ha sucedido casi en todas las ciudades, las autoridades, ex-autoridades y algunas personas que detentaban poder han hecho lo que han querido en nuestra región. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se adjudicaron grandes extensiones de terrenos a título gratuito con el pretexto de trabajar la tierra y después se volvieron millonarios con esos terrenos, Hugo. Mira, yo conozco a una ex-autoridad que tiene ahorita 40 predios, cada predio tiene entre 30, 35 y 40 hectáreas. Entonces, en vez de trabajar la tierra como lo ha planteado él para adjudicarse indebidamente ese terreno, lo ha lotizado y cada lote lo venden entre 6 y 7 mil soles. Imagínate, en cada predio este señor saca alrededor de 4 millones de soles. ¿Qué privilegio tiene este señor para ser ese millonario con terrenos que eran del Estado, no? Entonces, la reversión va a incidir ahí, justamente, Hugo, aquellas personas que se han adjudicado indebidamente ese terreno con un objetivo de trabajar la tierra y no lo cumplieron. Entonces, ahí vamos a incidir para que esos terrenos se reviertan a favor del Estado y el Estado pueda disponer como mejor conviene, ¿no? Ya sea realizando proyectos ahí o, en todo caso, como ha sucedido con el gobierno regional de Loreto, que ha donado asentamientos humanos para que los asentamientos humanos se puedan titular. Ese es el trabajo. ¿Qué significa, doctor Teodoberto Flores, implementar equipos de trabajo conjuntamente con las municipalidades, por lo menos convenios, para el proceso de saneamiento físico-legal de estos predios, doctor Flores? Por supuesto, Hugo, mira, por supuesto, mira, y acá habría que, y nosotros vamos a cuidar eso ya desde el Congreso, mira, muchas veces estos proyectos de formalización no se ejecutaron como debe ser, pero no porque no estaban, de repente, las condiciones dadas, ¿no?, sino fundamentalmente porque, por el problema político, o sea, la mezquindad política, cuando una autoridad regional es de otro partido y el alcalde es de otro partido, no se ponían de acuerdo. Y muchas veces han frustrado esto, las aspiraciones, de una gran cantidad de gente que desea vivir dignamente, en paz, tranquilidad, no como ahora viven en zozobra y siempre con el temor de que les van a desalojar, ¿no? Yo creo de que ahora nosotros vamos a crear todas las herramientas legales para que el proceso de formalización no tenga ningún problema. Ya se realice sí o sí y eso vamos a trabajar y estamos trabajando desde ahora en base a nuestra experiencia, Hugo. Doctor Teodoreto Flores, este tema de los asentamientos humanos en toda la región y en el país en su conjunto, hace algunos años tenía yo más o menos un estimado de 150.000 personas que viven en la informalidad sin tener un título de propiedad. Con esta iniciativa de ley, ¿a cuánto más o menos alcanzaría esta iniciativa de ley que permitiera de alguna manera que la gente tenga su título de propiedad, doctor Flores? Mira, Hugo, yo quiero primero dejar en claro de que nosotros respetamos la propiedad privada, eso está claro. O sea, no promovemos invasiones como mucha gente a veces confunde de que nosotros promovemos invasiones, no es así. Mira, quien se mete a un terreno que legalmente le pertenece, producto de su esfuerzo, ahí no hay nada que hacer. Lo que nosotros estamos planteando es sencillamente de aquellos terrenos que han sido adjudicados indebidamente donde la persona que se adjudicó, aprovechándose su cargo y su condición a veces de alcalde y otra persona, se adjudicaron indebidamente con el pretexto de trabajar la tierra. Ahí vamos a incendiar. Y hemos encontrado, Hugo, de que hay más del 50% de terrenos así. Estamos hablando de que podría beneficiar al 50% de asentamientos humanos o personas que viven en terrenos que han sido otorgados indebidamente bajo la condición que te estoy mencionando, ¿no? Sería importante que usted haya llegado a Yurimaguas porque aquí, no sé si es una de las ciudades donde hay que lidiar prácticamente con el propietario de terrenos que hace más, como usted señala, en la época de la reforma agraria se le entregó un terreno a título oneroso para que le abre la tierra y hace años han comenzado a vender, cuando ya se expandió la ciudad comenzaron a hacer negocio. En esta misma situación se encuentran muchos asentamientos humanos de Yurimaguas, doctor Teoderto Flores. Sí, Hugo, mira, yo tuve la oportunidad de estar en Yurimaguas varios días y mira, y te cuento esto, mira, el año 2016 yo he sido objeto de más o menos cuatro denuncias penales de gente que tenía terrenos en toda la región. Y ahí en Yurimaguas hay una persona conocida que tiene varios, este, lotes de terreno, ¿ya? Y ese fue uno que nos ha denunciado. Bueno, pero eso, a nosotros, cuando uno trabaja conforme a ley con los objetivos claros, eso nos tiene sin cuidado ya las denuncias se archivaron porque no tenía ningún fundamento. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Mira, Hugo, no solamente gente que se ha adjudicado indebidamente aprovechando sus cargos, también, mira, ¿tú te acuerdas, Hugo, de que había una ley para los desplazados de terrorismo, ¿no? A los desplazados de terrorismo se les otorgaba terreno para que trabajen la tierra. Entonces, ¿qué ha sucedido? Mucha gente malintencionada de acá de Iquitos y también de Yurimaguas aprovechando esa coyuntura se han adjudicado también grandes extensiones de terreno sin ser desplazados de terrorismo. Gente que tiene bienes en la ciudad, tiene precios en otro sitio. Entonces, le han cambiado de uso a esos terrenos y ha empezado a vender y a hacerse millonarios. Y acá no se podía hacer nada legalmente porque era una ley de terrorismo que no te daba ninguna salida. Eso también vamos a incluir en el proyecto que va a modificar la ley de reversión para que esos terrenos también que aprovechando la condición de esa ley de desplazados de terrorismo. Mucha gente se adjudicó indebidamente. Yo creo que estamos en una situación muy controversial. Cada vez que tocamos este tema en la ciudad de Iquitos, realmente crea un... Es un tema cuando todo el mundo se levanta. A veces nosotros hemos sido objeto de insultos, de amenazas, porque estamos chocando con las grandes intereses. A nosotros nos interesa que el beneficio sea para la población en general, no para una en particular. Nosotros trabajamos para el beneficio de toda nuestra región, no para una persona. Por eso vamos a seguir... Un tema importante que seguramente usted lo conoce. Hay una ley que permite invertir en proyectos de conectividad y hay un plan que se plantea desde Lagunas, Santa Cruz, Yurimaguas, Puente, Río Vallada, que conecte a Lagunas, Santa Cruz, incluyendo inclusive Teniente César López con Yurimaguas a través de un puente. Eso tiene que ver mucho, en realidad, el Parlamento Nacional, porque hoy hay un problema serio de estudio de impacto ambiental que las ONG ponen prácticamente una especie de barrera para no hacer inversiones en zonas aparentemente de bosques primarios. ¿Qué hacer allí, doctor Flores, en ese sentido, por favor? Mira, Hugo, el problema de algunas ONGs, no muchas, no todas, porque hay ONGs realmente que hacen un trabajo serio y responsable, pero hay otras ONGs específicamente las que están ahí, entre comillas, cuidando el medio ambiente, que realmente muchas veces no entran en razón, pero el trabajo del congresista siempre va a ser luchar por el ministerio de su pueblo. Quien se oponga al beneficio de su pueblo realmente va a ser para nosotros un adversario, y tenemos que luchar contra eso. Si bien es cierto, hay que respetar el medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente, eso es cierto, pero hay que buscar el desarrollo sostenible. Y la sostenibilidad pasa por el respeto a ese medio ambiente, cuidar el medio ambiente, pero también tratando de explotar de manera razonable los recursos naturales, ¿no? Y esto es cierto. que bordea a lo más de 300 millones de soles, y evidentemente eso también requiere el apoyo del Parlamento Nacional para que se logre finalmente concretarse ese anhelado proyecto para Yurimaguas, el doctor Teodoberto Flores. ¿En qué medida ayudaría a esta provincia a conseguir ese proyecto, doctor Flores? Mira, Hugo, nuestro líder máximo, que es don César Acuña, ha planteado primero de que llegar a ser presidente de Perú, el gobierno de Alianza para el Progreso va a ser un gobierno con rostro humano, con rostro humano, y esto significa que nos vamos a preocupar primero por la vida, segundo por la vida y tercero por la vida. Dentro de los programas que está planteando nuestro candidato a la presidencia, pues está el problema del agua. Y nosotros, desde que hemos iniciado esta campaña, hemos dicho de que vamos a pedir que se declare emergencia el agua potable en la región Loreto, porque no es posible, Hugo, que viviendo rodeado de libros, de ríos, no tengamos agua potable en las ciudades de nuestra región. Vamos a pelear en el Parlamento, vamos a luchar en el Parlamento para que se declare emergencia y se resuelve una vez el tema de agua potable. Pero, fundamentalmente, vuelvo a repetir, un gobierno de Alianza para el Progreso es un gobierno de rostro humano, donde nuestro candidato ha dicho que primero hay que vacunar a todos los peruanos, porque ¿de qué nos sirve reactivar la economía, invertir en nuestro país si tenemos el problema de la pandemia? Porque esta pandemia, Hugo, no se va a terminar ahora. Tenemos para rato. Si no nos vacunamos, no nos va a servir de nada presentar proyectos o realizar proyectos si no estamos vacunados, porque los peruanos no van a poder salir a trabajar como debe ser. Por eso, nuestro candidato ha planteado vacunar a todos los peruanos hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero, además, se ha planteado que en un eventual gobierno de Alianza para el Progreso no va a haber dinero guardado en ninguna caja en las arcas del gobierno. Todo dinero que existe en el gobierno se va a invertir. La inversión tiene que ser a través de la inversión pública y privada o a través de las obras por impuesto. Y, fundamentalmente, se va a incidir mucho en la educación y salud. Se va a invertir más o menos 7 mil millones de dólares, tanto en educación y salud, en mejoramiento de la infraestructura educativa y en mejoramiento de la infraestructura de salud. Entonces, uno de los factores principales es que en un eventual gobierno de Alianza para el Progreso se va a incidir mucho en los tecnológicos, tipo CENAPI. Entonces, viendo el futuro de nuestros jóvenes, porque tú sabes muy bien, en nuestra región nos han cerrado todas las universidades y hay que trabajar pensando en los jóvenes, porque hay una gran cantidad de jóvenes que han quedado literalmente fuera de la universidad y eso realmente es preocupante. Por eso hemos pedido, no solamente de que se fortalezcan las universidades públicas, se consiguen mayores vacantes para los jóvenes que están literalmente fuera de la universidad, sino fundamentalmente también se ven a otras universidades privadas a la región para poder solucionar el problema de los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que... El problema, doctor Deodoberto Flores, en el Perú es la corrupción que ha corroído a nuestra sociedad. La gente ni siquiera cree en los candidatos al Congreso de la República. Hay un sector, por ejemplo, del 35% aproximadamente que no sabe por quién votar y todavía es muy alto para candidatos al Congreso de la República. ¿Cómo hacer que la gente crea en la clase política, específicamente de Loreto, doctor Flores? Mira, Hugo, yo creo que lanzarnos nuestras propuestas, comunicarnos en forma permanente con la gente, porque, bueno, realmente la política en el Perú está totalmente venida a menos, ¿no?, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos que pagar la consecuencia de los malos políticos que hemos tenido, de gente que durante muchos años no solamente se ha enriquecido en el Perú, sino también nos ha dejado a un Perú en ruinas, a una región en ruinas, gente corrupta, inepta, insensible, ¿no?, a los problemas de nuestro país y de nuestra región. Entonces nosotros muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias. En las redes sociales nos dicen de todo, pero estamos ahí con firmeza y decisión, lanzando nuestras propuestas, diciéndoles a la gente quiénes somos, y realmente esto, Hugo, se va a solucionar cuando tenemos la suerte en el Congreso con el trabajo que nosotros podemos realizar en el Congreso. No hay otra forma. Hay que ser transparente también en nuestra vida, doctor Flores. Usted, evidentemente, ¿quién financia la campaña suya, por favor? Mira, nosotros tenemos un grupo de hace muchos años, un grupo de amigos, entre ellos abogados, algunos empresarios. Como yo soy abogado y siempre he trabajado y he asesorado de empresas, hay muchos amigos que están colaborando con nosotros. Parte del dinero es nuestro y otro de la colaboración de amigos. Pero nuestra campaña, Hugo, es una campaña, pues, áóspera y la misma circunstancia que estamos viviendo en nuestra región, en nuestro país, hace de que la campaña más se haga a través de redes sociales, no como antes, que tenías que viajar a toda la región haciendo grandes gastos, ¿no? Ahora no. Muchas veces la campaña la hacemos más acá dentro de nuestra oficina, a través de las redes y los medios de comunicación. Y eso nos ha permitido también que esta campaña sea una campaña no se gasta mucho. Pero además de eso, Hugo, yo creo que ya nosotros vamos a tener que presentar un informe ante el jurado y ahí se va a dar cuenta de que nuestra campaña es una campaña muy pequeña y es una campaña dentro de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Qué han hecho sus amigos, doctor Flores? ¿Han sido bancarizados? Sí, mira, no solamente eso, sino que eso, ahí hay un procedimiento del jurado donde se va a hacer declaración jurada con documentos, obviamente, de todos los gastos que se está haciendo en la campaña y eso se va a presentar mediante un informe que el primer informe vence este viernes. Se va a presentar el informe preliminar de los gastos de campaña y luego el segundo informe final ya que va a ser en marzo, en abril. De alguna manera un primer análisis que se está haciendo referente a candidatos al Congreso de la República en Loreto pero he visto acá y no veo el nombre suyo en una posible en un posible Congreso de la República a su persona ya ha incidido bastante la campaña suya llegando el mensaje de su propuesta el mensaje de Acuña le pregunto eso doctor Flores porque me parece que la estrategia de César Acuña Peralta no ha funcionado bien desde el inicio de la campaña porque ha tomado prácticamente la ventaja el candidato de Renovación Popular yo tenía la esperanza de que Acuña prácticamente plantea una estrategia diferente y ponga la agenda en la campaña electoral eso no ha ocurrido doctor Flores mira este Hugo yo siempre he dicho lo siguiente las encuestas deberían ser una fotografía del momento ¿no? pero la mayoría de encuestas no son una fotografía del momento sino es un un psicosocial del momento y más aún en Lima todos sabemos que hay un grupo económico que maneja muchas de las de las encuestas yo sí estoy convencido Hugo que don César Acuña no solamente va a pasar la valla sino va a pasar la segunda vuelta si bien es cierto las encuestas dicen todo lo contrario pero yo no creo en eso yo creo en lo que percibo y lo que hay pero además Alianza por el Progreso es un partido bien organizado y yo creo que va a pasar suficientemente la valla y luego a segunda vuelta Los estudios que ustedes hacen seguramente en Iquitos en Lima ¿dónde está ubicado para ustedes según la información que maneja con ustedes el partido Alianza para el Progreso? Mira nosotros tenemos unas encuestas el partido también hace algunas encuestas y estamos convencidos de que vamos a pasar la segunda vuelta ¿por qué razón? Porque en esas encuentras estamos dentro de los cinco primeros y la diferencia y la diferencia entre el primero y el segundo son mínimas por no decir que desde el punto de vista estadístico y de y de las encuestas de segundo hasta el quinto sexto prácticamente había un empate técnico ¿no? Sara una segunda vuelta César Acuña ¿con quién cree que mejor sería? ¿con Lescano con Verónica Mendoza o López Aliaga? Mira este Hugo yo creo que ahí no hay preferencia si don César Acuña pasa segunda vuelta no hay preferencia y creo y creo de que va a ganar ¿por qué razón? porque prácticamente las elecciones ahorita están polarizadas y están polarizadas porque el grupo de poder le ha mandado hacia ese terreno ¿no? y don César Acuña prácticamente está aislado del grupo de poder ¿ya? y yo creo que los demás partidos en un evento o segunda vuelta se van a van a apoyarlo a él bueno interesante doctor estamos viendo una encuesta ya hecha por el diario del popular me parece en Iquito no sé qué encuestar o lo ha hecho usted ya aparece ya prácticamente con el 14% de la intención de voto en la provincia de Máginas mira como vuelvo a repetir Hugo a nosotros si hay una encuesta que nos favorece y otra nos favorece nos nos fortalece y nos da incluso mayor compromiso para poder seguir trabajando pensando en el beneficio de nuestra región si una encuesta no nos favorece eso también nos compromete para seguir trabajando y ver en qué lugares estamos fallando y darle más fuerza para poder llegar a la población y poder convencer y emitir su voto a favor nuestro entonces las encuestas son para eso las que nos favorecen nos fortalece y las que no nos favorecen también nos compromete a seguir trabajando en buscar cómo llegar al lugar donde no nos están favoreciendo bueno le agradezco esta comunicación doctor estamos prácticamente en el rush final de esta campaña llegará a Yurimaguas o ya no le alcanza su tiempo para llegar a Yurimaguas doctor Flores Hugo yo tengo que estar en Yurimaguas de todas maneras tengo que estar en Yurimaguas porque tengo que visitar ahí a los asentamientos humanos llevándoles este mensaje porque creo que es un mensaje muy importante y que les va a beneficiar a ellos porque casi todas las personas que viven ahí siempre viven pues te digo en sus obras y queremos llevarles nosotros una esperanza de que ellos puedan tener más adelante una vida digna y sobre todo que vivan en paz sin armonía con su familia tenemos que estar en Yurimaguas y creo que vamos a estar la próxima semana Hugo Dios mediante vamos a estar ahí reunidos con los asentamientos humanos y también vamos a visitar después en los estudios de uranio televisión bueno muchas gracias doctor Flores éxitos en su campaña vamos a estar atentos a su llegada para ver de qué manera usted le plantea este esta idea a los asentamientos humanos un abrazo a la distancia si algo tiene que decir a la opinión pública le escuchamos en este humilde programa si Hugo mira nuevamente decirle a nuestros amigos y amigas de la región de Alto Amazonas de la provincia de Alto Amazonas de que realmente emitamos un voto consciente no volvamos a cometer el mismo error de siempre no más autoridades corruptas no más autoridades incapaces indolentes este 11 de abril hay que marcar la A y escribir el número 2 y estarás llevando a un loretano como tú al Congreso de la República que tiene la suficiente capacidad para representar dignamente a su región que ama a su región conoce su región y fundamentalmente tiene vocación de servicio muchas gracias Hugo y un saludo nuevamente para todos mis hermanos y hermanas de la provincia de Alto Amazonas muchas gracias doctor Flores